¡Mmm! ¡Ay qué delicioso es este heladito! ¡Jejeje! ¡Hola amiguitos! ¡Jejeje! Hoy te voy a enseñar este texto de la Biblia que dice así. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 317 ¡Adiós amiguitos! Y recuerda siempre dar gracias a Dios por todo lo que nos da. ¡Sí! ¡Jeje!